Buenas noches, compañeras y compañeros, o buenos días, buenas tardes, según sea la geografía de donde nos acompañan. El día de hoy estaremos en nuestra última mesa de esta serie titulada La Travesía por la Vida, donde hemos estado conociendo a algunos de los integrantes del Escuadrón 421 y también algunos de los avances que han tenido los compañeros zapatistas en la construcción de su proyecto autonómico. La mesa del día de hoy se titula Felipe, que es el último de los integrantes. Y en este día pues nos está acompañando Mari Chuy, ella es la vocera del Congreso Nacional Indígena, primera candidata independiente, mujer, respaldada por este movimiento y por la sociedad civil organizada. También tenemos anunciado para el día de hoy al escritor Juan Villoro, sin embargo, por algunos contratiempos es probable que él se incorpore más adelante. Te damos la bienvenida, Mari Chuy, gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiéramos preguntarte, ¿cómo ves tú este viaje que han iniciado los compañeros y las compañeras zapatistas? Ya arribaron a tierras europeas, el día de hoy lo recibieron en Extremadura y se van a estar reuniendo con una serie de colectivas y colectivos. Tenemos entendido que también acompañara esta travesía por la vida, una delegación del CNI. ¿Nos quisieras hablar un poquito más al respecto? ¿Tienes tu micrófono apagado, Mari Chuy? No te preocupes. Creo que ya va. Ya te escuchamos bien, adelante. Bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues sí, cuando los compañeros zapatistas nos hicieron la invitación al Congreso Nacional Indígena para acompañar en esta travesía hacia Europa y hacia otros lugares, pues comentábamos al interior del CNI la importancia que tenía de visitar otras geografías, otros hermanos que luchan y resisten. Y bueno, decíamos que ir por mar va a ser medio difícil, pero igual, pues es admirable, pues los compañeros zapatistas, los hermanos que viajaron por mar. Este, hemos estado reuniéndonos, platicando, pensándole también, este, la importancia que tiene de ir a visitar otros lugares, otros hermanos que luchan y resisten, ir a encontrar esas otras luchas, pues, que se tienen y que, y que juntos estamos pensando cómo vamos a hacer esa relación para derribar este sistema capitalista. Pensamos que ese es la, el objetivo principal de ir a encontrar otras luchas de otros pueblos que viven por allá, por Europa. Europa. Entonces, este, pues lo que hemos comentado al interior del CNI es la importancia que siempre nuestros hermanos zapatistas tienen, este, que será lo realizan, pues, que no es que, que nada más lo digan y, y este, y bueno, si se puede, bueno, y si no, 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 o sea, ellos nos lo muestran, este, es que, esa decisión tan importante de ir a encontrar estas otras luchas y, bueno, entonces lo que decimos en el CNI, bueno, es que ellos nos están poniendo la muestra, ¿verdad? Entonces tenemos que, este, también organizarnos y, y, y bueno, ya una asamblea del CNI acordó y dijo que sí estaba de acuerdo en participar y, entonces, desde ese momento, pues, lo que ha tocado es preparar también, prepararnos para, para, este, participar una delegación del CNI, este, a esa invitación que hacen nuestros hermanos zapatistas y, bueno, ahora ya nos estamos enterando que, pues, ya llegaron y la importancia para las comunidades de allá, para las comunidades de allá, los hermanos que luchan y resisten, de toda esa organización que ha creado para poderlos recibir y poderles escuchar su palabra, poderlos, este, acompañar en esta, y, travesía, pues, este, conociendo las diferentes luchas que se tienen y, sobre todo, este, pues, pues, ver la organización tan fuerte, nos hemos dado cuenta por los medios, pues, que, que han estado acompañando esta gira de los hermanos zapatistas, de cuánta organización hay de, de las comunidades de allá y, y hermanos que luchan y resisten y, y, este, y, pues, eso nos hace pensar que, entonces, este, también están organizando, se están organizando allá, hay organización y que, y que hay hermanos que también están pensando, al igual que nosotros acá en México, de que está difícil la situación de nuestras comunidades y pueblos y que, y que cada vez se está poniendo más difícil porque, pues, no va a haber otra, este, que será una alternativa si no nos organizamos nosotros desde abajo. Ya hemos visto que de arriba no va a venir el cambio, lo han dicho nuestros hermanos zapatistas, que vendrá otra tormenta más fuerte y, pues, ya la estamos mirando, ¿Va? Entonces, este, esto nos deja claro que quede quien quede arriba. Si no hay organización de, de nosotros, los de abajo, como lo planteamos cuando hicimos la gira en el dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, de, de participar en este proceso electoral, no tanto para llegar y estar arriba, sino recorrer el país, recorrer las comunidades y, e invitar a que tenemos que articular estas luchas, tenemos que hermanarnos, tenemos que buscar juntos, eh, cómo vamos a destruir este sistema capitalista, ¿Va? Entonces, este, justamente lo que se decía en el recorrido, si no hay organización de abajo, quede quien quede, va a ser lo mismo, va a continuar lo mismo porque hay intereses más fuertes que, que es lo que están moviendo a, a, a quien quede, pues, ¿Va? Entonces, este, pues, esto nos queda claro y, y por eso creemos que, el, que nuestros hermanos zapatistas busquen otras luchas, busquen otros hermanos, es con ese fin, porque ellos mismos han dicho, vamos a, a construir un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces, este, pues, ese es la tarea que, que nos toca, eh, yo lo digo desde el CNI, pues, lo que se ha analizado es que, si es cierto, el sistema capitalista es tan grande y, y, y tiene sus tentáculos en todos los países, es necesario ir articulando estas otras luchas, ir escuchando esas otras voces, ir, eh, acercándonos a hermanos que luchan y resisten y que tienen experiencia, otras experiencias propias de llevar la lucha en otras geografías, en otros lugares, y que juntos luchamos por la vida, ¿a? Juntos buscamos, eh, que haya vida para todos, ¿a? Así como nuestros hermanos zapatistas, que ellos luchan por todos, pues, ¿a? Entonces, este, pues, esa, esa valentía, ese ánimo que tienen nuestros hermanos zapatistas, la manera como se organizan, luchan, resisten, es un ejemplo también para nosotros como CNI y que, pues, es una tarea grande también que tenemos para, para ir buscando esas otras geografías y por ir teniendo ese acercamiento con estos hermanos que están por allá en, en otros países y aunque, eh, sean, eh, diferentes geografías, sean diferentes lugares, pero llevamos una misma lucha, ¿verdad? De acabar con el capitalismo y eso hace que, que nos organicemos, nos pongamos de acuerdo para hacer posible este encuentro con estos otros hermanos que, que están en estos otros lugares organizándonos, organizándose y, y nosotros acá en México también resistiendo ante toda esta situación de despojo que viven nuestras comunidades y que todos estos megaproyectos que solamente han traído destrucción y muerte a nuestros pueblos y, y cuando el gobierno o el capitalismo dice que es el desarrollo, a los pueblos decimos, no, es que eso no es desarrollo, a veces es un despojo y es un, este, están acabando y están muriendo nuestras comunidades y no queremos que mueran y por eso las comunidades están resistiendo, se están organizando para hacer frente ante todos estos megaproyectos que lo único que trae al capital es una ganancia y para los pueblos, este, pues la tierra es sagrada, las aguas, los bosques, porque dicen es que eso nos da vida, de, de ellos dependemos y si esto se acaba, si esto se destruye, si esto se contamina, entonces nos va a traer muerte, ¿verdad? Entonces, por eso, este, la resistencia, ¿verdad? No es que estamos estáticos, sino esa organización que se está llevando en las comunidades y pueblos, ese fortalecimiento de la autonomía, porque es lo único que va a ser posible salir adelante y acabar con este sistema capitalista, este sistema de muerte y, y los pueblos dicen es que tenemos un deber de cuidar la madre tierra, cuidar lo que nos rodea como los árboles, las aguas, este, los animales, la organización misma de las comunidades, entonces, por eso es importante viajar a otras geografías y hacer posible este encuentro para juntos ir articulando estas luchas y juntos poder pensar cómo vamos a, a destruir este sistema capitalista, este sistema de muerte, esto que está trayendo una destrucción a las comunidades, ¿verdad? Entonces, pues, ahí está el ejemplo de nuestros hermanos, vimos que fueron muy bien recibidos allá en, en, este, y eso nos anima y nos da fuerza de saber que hay hermanos que luchan y resisten también allá, ¿verdad? Entonces, este, por eso, la importancia de acercarnos a escuchar y, y verles de cerca, conocerles quiénes son y cómo se organizan y, y cómo. Gracias, Marichuy. Ahorita mencionaste algo muy, muy importante, que no es la primera vez que ustedes como CNI van a hacer un recorrido, ustedes ya hicieron un recorrido recientemente en el 2017, cuando se impulsó la candidatura independiente de la, de la que formaste parte, siendo la vocera del Congreso Nacional Indígena, ¿no? Esto es importante mencionarlo porque se tiene la idea de que, o desde los grandes medios de comunicación se dice que el zapatismo y las organizaciones que se enfrentan a estos megaproyectos que ahorita mencionaste, pareciera que solo salen en momentos de elecciones. Sin embargo, esto no es así, ¿no? Hay veces que el cerco mediático justo no permite dar cuenta de estos esfuerzos organizativos. Le damos la bienvenida en este momento a Juan Villoro, él es escritor, integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, y quisiéramos preguntarle, en este mismo sentido de lo que nos comentaba ahorita Marichuy, de la importancia de la travesía que van a realizar, o que ya están realizando de hecho los compañeros y las compañeras zapatistas, ya está ahí el escuadrón 421, falta todavía que llegue la comisión del Congreso Nacional Indígena, y también una serie de alrededor, ¿no? Bueno, los compañeros y las compañeras zapatistas decían que iban a ser alrededor de 400 entre delegados y delegadas, y que sin embargo hemos visto que han tenido una serie de dificultades, ¿no? Estas dificultades se las han hecho a conocer al colectivo del que forma parte Juan, y nos gustaría que nos hable un poquito más de las dificultades y los retos que están enfrentando los compañeros y las compañeras para su salida del país. Bienvenido. ¿Tienes apagado tu micrófono, Juan? Perdón. Antes de nada, una disculpa por unirme un poco tarde. Están haciendo reparaciones en mi calle, nos quitaron la luz, y afortunadamente ahora ya regresó la corriente eléctrica. En fin, un problema, pero se solucionó al menos parcialmente. Y muchas gracias, y qué gusto por compartir este espacio con Marichuy, tan admirada, tan querida, y con todas y todos ustedes. Yo creo que es muy interesante lo que nos planteaba ahora Marichuy respecto a la protección de la naturaleza. El hecho de que quienes conocen desde hace mucho tiempo el trato con los recursos naturales y que respetan la naturaleza al grado de pedirle perdón para sembrarle una semilla y que no quieren romper esta biosfera que es la casa de todos. Esta idea es central para entender la travesía por la vida, porque mucha gente piensa, dice, bueno, ¿qué se les ha perdido en Europa a estas personas? ¿Por qué van hasta allá? Bueno, el tema no tiene que ver exclusivamente con atravesar y conocer a otras personas, lo cual ya es muy importante y establecer un diálogo en la diversidad, sino que tiene que ver también y sobre todo con la situación que estamos viviendo en el planeta. La Organización de las Naciones Unidas ha dicho que si para 2040 no se revierte el calentamiento global, la vida humana tal y como la conocemos va a ser inviable en la tierra. Entonces esto nos compete a todos. ¿Y quién mejor que las personas que conocen la tierra desde hace tanto tiempo que la trabajan para protegerla? Pero desgraciadamente las comunidades indígenas han sido víctimas del despojo. Yo creo que la palabra que define el trato que han recibido los indígenas de la conquista para acá es despojo. Han sido expulsados de sus tierras comunales y no pueden hacerse cargo de lo que a todos nos convendría que se hicieran cargo. Entonces hay una cadena que va desde la producción de los alimentos hasta el consumo que podemos tener aquí en las ciudades. Me interesa enfatizar esto porque mucha gente, y eso aparece en el documental La Vocera sobre la campaña de Marichuy, mucha gente piensa que se trata de una lucha que exclusivamente tiene interés para las comunidades y que ellas están buscando por recuperar ciertas cosas de ellas. Obviamente esa recuperación de tierras sería algo de justicia elemental para las comunidades, pero al mismo tiempo se trata de entender que eso nos conviene a todos. Queremos aquí en las ciudades tener alimentos sin fertilizantes, sin pesticidas, que no estén contaminados. Solo los vamos a obtener si esto se trabaja de esta manera. Y esto es una prioridad en todo el mundo. Se habla de comida orgánica, se habla de la incidencia de cáncer que hay por todos los productos contaminados que tenemos. Eso está científicamente comprobado. Entonces se trata pues de luchar entre todos para tener una cadena más sana de convivencia. Por eso la travesía es por la vida. Y lo que es muy interesante es que esto se articula con colectivos europeos que están luchando por lo mismo, que no quieren proyectos desarrollistas como el Tren Maya en México o como un aeropuerto que se logró parar en Francia o como el tren que va a ir por el Ártico en el norte de Europa. Entonces se trata de entrar en sintonía con gente que igual desde abajo está tratando de defender la biosfera, la naturaleza por el bien de todos nosotros. Así de importante es ese viaje y por eso es tan significativo que se involucre el Consejo Nacional Indígena. La propia Marichuy se dedica a la herbolaria, ha cultivado la tierra, conoce perfectamente de estos temas y eso es lo que está en juego y me interesa subrayar que esto va en beneficio de todos nosotros. La gente de las ciudades necesitamos también eso y el planeta lo necesita. Bueno, así de importante es esto. Pero voy ahora al tema, cómo lograrlo. Hay que viajar y desgraciadamente en México existe un problema estructural que impide que indígenas tengan documentos. Hay un racismo sistémico, hay una discriminación sistémica y entonces los compañeros de comunidades zapatistas o de otros entornos indígenas trataron por vía normal de obtener sus pasaportes. A todos les pidieron actas de nacimiento previamente. En México hay un problema terrible y es que muchísima gente tiene lo que se llama un acta de nacimiento extemporánea, si es que acaso tiene acta de nacimiento. El acta extemporánea es la que se hace después de los primeros 10 años de nacimiento. Hay que pensar que en muchos lugares del campo no hay exigencia de tener un acta de inmediato. El registro civil más cercano queda lejos, hay que pagar para ir allí y la gente no se registra, se registra cuando se puede registrar mucho tiempo después y por lo tanto ya queda en una situación de indefensión y de ilegalidad, lo cual es absurdo porque hay mexicanos que no pueden acreditar que lo son y no solo eso, en las oficinas de gobierno, especialmente en el sur, les han dicho a varios compañeros, demuéstrame que no eres guatemalteco, demuéstrame que no eres hondureño. Es decir, les están diciendo, tú lo que quieres es un pasaporte mexicano para ir a Estados Unidos. Sabemos que desde el primer encuentro que hubo de Donald Trump con este gobierno se estableció un pacto. Donald Trump había amenazado con subir 10% los impuestos a los productos mexicanos y se abstuvo de hacer esto porque México se comprometió a cambio a convertirse en patrulla fronteriza y en vigilar la ola de los migrantes. Es decir, la recién creada Guardia Nacional se dedicó básicamente a perseguir migrantes. Entonces, una situación que tiene que ver con el marco en el que estamos. Entonces, cuando alguien pide un pasaporte en el sur, le dicen, ah, te quieres colar a los Estados Unidos y México funge como policía de Estados Unidos. Las anécdotas que hemos visto son terribles, una espléndida crónica de Raúl Romero así lo acredita en el sitio Camino al Andar que les invito a leer porque es la entrevista a dos personas que aquí donde yo estoy hablando en la alcaldía de Coyoacán quisieron tramitar papeles y las trataron con una discriminación y con un racismo absurdos porque en cuanto se hizo presión política con los mismos documentos que ya habían presentado, se les dieron los pasaportes. Es decir, era simplemente un obstáculo de que no se los querían dar. Entonces, bueno, afortunadamente con todo el escándalo que se ha hecho, el propio presidente tocó el tema en la mañanera. Él dijo que daría instrucciones para que esto se resolviera y hemos estado involucradas varias personas en obtener los pasaportes y esto va avanzando, pero ha sido muy complicado, ha sido muy difícil. Y lo que quiero decir al respecto es esto. Ahora puede darse una respuesta por excepción porque ya el presidente dijo denles los pasaportes a los que están pidiendo para hacer la travesía por la vida. Pero esto no debe ser una excepción, debe ser un derecho de todos los mexicanos que puedan comprobar su identidad. Y hay millones de mexicanos que no pueden hacerlo. Es algo dramático que no apreciamos, que no sabemos desde aquí, desde las ciudades. Entonces, así de difícil ha sido conseguir los pasaportes, pero también esto ha servido para visibilizar un problema, para luchar contra él y para demandar que esto deje de ocurrir de ahora en adelante. Gracias, Juan. Justamente vimos ya en la campaña que realizó Marichuy que este racismo no es solo cultural, digamos, no es solo de una raigambre que vamos a ver que está ejerciendo el personal o los burócratas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que está enraizado profundamente en las instituciones del Estado mexicano. Ahorita Juan mencionaba esta situación de que se ha visibilizado con la travesía por la vida, pero que no es excepcional de los pueblos o de los compañeros zapatistas, mayas que residen en Chiapas, sino que es una situación que es constante entre muchas comunidades y localidades indígenas. A este respecto, Marichuy, si nos quisieras comentar un poco de la experiencia que tuvieron durante la recolección de firmas en 2007, porque justamente lo que observamos ya desde antes, pero que se ha hecho muy visible en estos últimos años, pues es esa marginación y exclusión que hace el Estado mexicano y sus instituciones hacia los pueblos indígenas y originarios de México. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentaron, solo por mencionar en la recolección de las firmas, fue que muchos compañeros y compañeras no contaban con la credencial de lector, pero inclusive ahí donde sí contaban con esa credencial, pues hubo mucha dificultad para acreditar la participación de los compañeros y compañeras. Marichuy, si nos quisieras hablar un poquito más de esta situación de racismo que se ha enfrentado y de exclusión que se ha enfrentado respecto a las instituciones del Estado, como en este caso de la recolección de firmas, ¿fue el INE? ¿O lo presentaron ante el INE, por favor? Claro que sí, este... Pues sí, sí fue, este... Pues algo difícil porque, pues ahora sí que la manera de que podíamos conseguir las firmas era usando una CINCO, este... Que pues era un poco difícil porque en las comunidades de por sí cuesta mucho trabajo firmar en un papel, entonces tener que firmar en una... En un celular, pues sí, fue, este... Pues a mí se me hizo así medio descabellado, pues, porque... ¿Cómo se les ocurre, pues, usar, este... Justamente cuando los pueblos deciden participar en este proceso, se les ponen miles de trabas, este... Sufrimos, y yo lo digo así, este... Pues ahí se ve el grado de cómo... El tamaño de cómo ven a los pueblos, ¿verdad? Cómo ven a las personas, cómo ven a... Pues a los que no tienen un valor, como ellos lo ven desde donde están, este... Tan difícil de participar y... Pero aún así, este... Aunque fue tan difícil de conseguir las firmas, porque a veces no había señal donde andábamos y, y este... Y aún así trabajando los diferentes colectivos para poder, este... Conseguir las firmas porque por cierta cantidad nos pidieron que teníamos que completar. Entonces, este... Jugamos limpio. Fue lo importante para los pueblos de que lo hicimos como... Como dijeron ellos. Cumplimos como dijeron. Pero sí fue muy difícil porque, este... Había firmas que se perdían. Había lugares donde, este... Por algún número, alguna letra, pues ya no se aceptaba esa firma. Y ni modo de regresar otra vez y volver a levantar la firma. Pues era difícil, pues. Lugares que teníamos que viajar 12 horas, este... Ocho horas, este... Hasta catorce horas. Este... Entonces, sí, este... Vimos como que no hay, este... Realmente un espacio donde quepan los pueblos. No, no, no es cierto lo que se dice. Este... Lo vivimos en carne propia. Pero aún así, pues... Pudimos recorrer. Pudimos visitar a nuestros hermanos. Este... Que para nosotros era lo más importante, pues. Este... Que, claro, hubiéramos querido completar las firmas para poder, este... Aparecer en una boleta. Pero, este... Pues realmente estábamos contrarreloj. ¿Ya? Este... Y... Y sí vimos que las condiciones que nos pusieron, pues eran... Eh... Muy difíciles. Y regresar otra vez. Y creemos que fuera de ahí un... Este... Una forma, pues, de... De... Como excluirnos. Como dejarnos fuera porque ahí no cabíamos. ¿Ya? Este... Y... Y algo que está diseñado solamente para los que están arriba y que tienen todas las condiciones y que... Y que tienen el dinero, pues. Y tienen... Este... Eh... El mismo interés que... Que... Que se va buscando con este sistema de muerte. Pues, ¿ya? Entonces, este... Sí, lo... Lo vimos, lo vivimos y... Y este... Y vemos que... Que no es cierto lo que se dice que... Que la democracia no es cierto. ¿Verdad? Este... Fue una experiencia que... Que nos tocó vivir y... Y... Y hasta que no anduvimos ahí, nos dimos cuenta realmente de... 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 Cómo está hecho y cómo está diseñado este sistema en donde no cabemos, pues, Los... Pues, este... Los pueblos. No cabemos, siquiera decíamos... Pues, ni siquiera un candidato del barrio puede caber ahí porque, pues, va a ser lo mismo, Pues, ¿verdad? Entonces, este... Y hoy lo estamos viviendo, como decía Juan, con esto de los documentos. Está claro que... Que, este... Ellos mismos hacen todo y luego ya nos excluyen y... Y nos dicen, pues, que es porque no sabemos, no conocemos, este... Entonces, ahí se ve la, la, este... Cómo nos están mirando, cómo nos están viendo y... Pues, esa es la realidad que... Que... Que se vive y por eso la importancia de esta organización desde abajo, ¿verdad? Este... Y buscar esas otras... Este... Organizaciones en otras geografías. Sí, dices algo muy importante, Marichuy, que la democracia del sistema electoral mexicano en realidad no es para todos y todas, ¿no? Es solo para unos cuantos y es muy claro en este ejercicio que se hizo con la candidatura del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, Bueno, que no cabemos los pueblos originarios, ¿no? No cabemos quienes nos encontramos al margen por, pues, las condiciones tan precarias de vida que se tiene, sobre todo en las zonas que no son urbanas, ¿no? O en las zonas que no son de las grandes ciudades. Creo que otro de los... Aprovechando la presencia de los dos, otro de las situaciones que hemos visto que es muy recurrente en torno al racismo que se ha exacerbado, ¿no? Y no solo con esta muestra que hemos visto con la negación de los pasaportes, sino en lo que mencionaba Juan de cómo, pues, nos estamos... México se está convirtiendo en una frontera que va a evitar el paso de la migración centroamericana y en ese sentido hay un discurso creciente de xenofobia hacia nuestros hermanos y hermanas centroamericanas, ¿no? Que la mayoría de ellos, hay que decirlo también, son miembros integrantes de pueblos originarios, sobre todo mayas. Entonces, aquí me gustaría preguntarle a Juan cómo ve toda esta serie de entramados discursivos que nos dicen que, por un lado, que los compañeros y las compañeras zapatistas, pues, no son capaces, ¿no? De emprender una tarea, ¿no? De la envergadura y de la importancia histórica que están emprendiendo, ¿no? Con esta travesía por la vida. Y por ahí surgen varias teorías conspiratorias, ¿no? Conspiranoicas, desde que, pues, al ZLN es una creación de salinas, hasta que los financia la corona británica, hasta que van a ir a negociar con la reina Isabel, etc. La verdad es que, pues, a quienes hemos estado más cerca del zapatismo y de los compañeros del Congreso Nacional Indígena, pues, sí nos suenan bastante absurdas y ridículas, ¿no? Estas proposiciones. Sin embargo, dado el cerco mediático que hay alrededor de, pues, las múltiples iniciativas y los múltiples trabajos que han emprendido en los últimos años las compañeras y los compañeros, pues, sí nos gustaría que le compartieras a nuestro auditorio, ¿no? De dónde surge toda esta narrativa, ¿no? Que pretende, pues, también, o a la que subyace más bien este mismo racismo, ¿no? Donde se cree que los compañeros y las compañeras, por ser miembros de comunidades indígenas, no tendrían esa capacidad para tomar estas decisiones y para encabezar este tipo de propuesta política. Tu micrófono, Juan. Lo que acabas de decir es sumamente importante. En la fase final comentabas tú algo que es decisivo. En efecto, el racismo endémico que tenemos en nuestra sociedad impide pensar que los indígenas son capaces no solamente de resolver su destino en el presente, sino incluso de hacer obras que ya han hecho. Bueno, pensemos en las pirámides, pensemos en los descubridores del cero que fueron los mayas, extraordinarios astrónomos, grandes matemáticos. Bueno, los primeros arqueólogos y antropólogos que estudiaron las comunidades mayas dieron con especulaciones muy fantasiosas y dijeron, por ejemplo, que era una de las tribus perdidas de Israel, o sea, que habían llegado desde Europa y que eso explicaba el talento que tenían, que ya venían con antecedentes históricos muy fuertes. Otros decían que eran los sobrevivientes de Cartago que habían perdido la guerra contra los romanos y entonces habían refugiado en el Nuevo Mundo. Por supuesto, no faltaron las especulaciones de que los mayas eran extraterrestres. Ha habido toda clase de interpretaciones con tal de negar que son los mayas actuales quienes descienden, de quienes hicieron esas extraordinarias ciudades y que dieron tantas muestras de cultura y que hoy en día están en pie de lucha social en las comunidades zapatistas y en muchas otras organizaciones, el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, etcétera. Entonces, el racismo impide ver a los pueblos indígenas como dignos de su propio destino. Hasta hace no mucho tiempo, jurídicamente, se les consideraba en forma paternalista como a los niños en las leyes. Es decir, gente digna de tutela, como si no se pudieran valer. Y la gran lección que nos están dando es que 500 años después de la caída de Tenochtitlán, los pueblos indígenas, en condiciones muy precarias y muy negativas para ellos, han logrado preservar su cultura, han logrado preservar sus lenguas sin ningún apoyo para eso. Para la mayoría de las comunidades, aprender español es casi un requisito para salir adelante. Y negar la propia lengua e incluso la propia cultura es un requisito de supervivencia en muchos casos. Todos los indígenas mexicanos son bilingües, son más cultos que la mayoría de la población y tienen sabidurías ancestrales extraordinarias y han sabido esperar. Esto, la gente de las ciudades, ahora que estamos en pausa con la pandemia y vemos lo que es estar aislados y en compás de espera durante un par de años, pensemos en lo que significa para comunidades enteras esperar por la reparación cultural y por recuperar su cultura y su puesto en esta sociedad durante 500 años. Es algo impresionante y sin embargo lo han logrado. Es tan admirable que entonces entra el sospechosismo y dice, no, pero alguien los está manipulando. ¿Cómo van a ser ellos capaces de hacer esto? Si no pudieron recabar las firmas. Claro, como muy bien decía Marichuy, no se recabaron por un dispositivo totalmente discriminatorio. Teléfonos celulares de gama alta que cuesta cada uno de ellos al menos tres salarios mínimos. ¿Cómo es posible que haya una democracia en donde se le pide recabar firmas a comunidades que no tienen los recursos para hacer esto? Y luego la gran paradoja, y lo acaba también de decir Marichuy, es que a pesar de esas circunstancias, quienes jugaron más limpio entre los candidatos independientes fueron los que apoyaron a Marichuy. Más del 90% de sus firmas fue aceptado. No hubo falsificaciones. Y las que no fueron aceptadas fueron por personas como yo, que cometimos errores por torpeza o por nerviosismo. Y como decía Marichuy, bueno, pusimos mal una letra, lo que sea, no se aceptaron. Pero no hubo voluntad de trampa. Ciro Murayama, consejero del INE, dijo honor a quien honor merece. Los que jugaron más limpio fueron ellos. Claro, pero por jugar limpio no se obtuvo el registro. En cambio, quienes jugaron sucio, como Margarita Zavala o El Bronco, obtuvieron el registro, porque a pesar de que muchísimas de sus firmas eran falsas, hubo una cantidad que fueron positivas, o sea, que fueron bien hechas. Y esa cantidad les bastó para pasar adelante, habiendo hecho ostensiblemente terribles trampas. Entonces, ¿cuál es la lección? Bueno, juegas limpio y no puedes acceder, ¿no? Y entonces, y por otro lado, logras un viaje a Europa, una travesía en un barco de vela, algo impresionante desde el punto de vista simbólico, y va a otra comitiva a acompañarlos, y se arma un discurso inteligente con colectivos de Europa. Es algo tan sorprendente que dicen, si las cosas salen bien, están siendo manipulados, ¿y qué hay detrás de ellos? Y si no pueden hacer las cosas, es que no pudieron participar. Y la verdad es que estamos ante una situación que estructuralmente excluye a los indígenas. Cuando se hizo la asociación civil para lanzar la candidatura de Marichuy, un requisito era que Marichuy tuviera una cuenta bancaria. Fuimos al banco HSBC, que es un banco que se fundó, eso es curioso, con las ganancias de la guerra del opio. O sea, en sentido estricto, viene de ganancias del narcotráfico. Es HSBC, quiere decir Hangai, Shanghai Banking Corporation. Viene de esa guerra en China del opio. Bueno, pues ese banco negó la cuenta simplemente por no considerar a una persona de las comunidades indígenas sujeto de crédito. Conapred protestó, etcétera, y afortunadamente otro banco mexicano sí dio la cuenta. Pero estamos en una situación terrible en donde estructuralmente quieres abrir una cuenta, quieres sacar credencial del INE, quieres sacar acta de nacimiento, quieres participar en la vida que es de todos y no puedes hacerlo. Este gobierno no inventó el racismo, hay que decirlo. Este gobierno no inventó la discriminación, pero sería tarea de este gobierno solucionar el racismo que existe en las oficinas de gobierno. Eso sí sería responsabilidad de este gobierno y es lo que estamos esperando que suceda. Ojalá sea así y qué bueno que esto se esté visibilizando, pero hay que empujar muchísimo para que estas cosas cambien. Sí, así es. Y ojalá sea así para todos, y no necesitemos de denuncias como se ha estado haciendo en el caso de los compañeros y las compañeras a quienes se les ha negado el pasaporte y como tú decías, bajo una condición de excepcionalidad porque hay muchas personas, o sea, todas las personas que habitamos este país, pues tenemos el derecho de tramitar documentos que nos den identificación. El pasaporte es uno de esos documentos, ¿no? Por ahí entre los comentarios racistas y clasistas que se les hacían a las compañeras, alguna funcionaria le dijo o le preguntó que si acaso tenía el dinero suficiente para poder viajar, ¿no? O sea, bajo el entendido de que una persona que proviene de comunidades indígenas no tendría esa posibilidad. Aquí me gustaría preguntarte, Marichuy, si nos puedes compartir cómo se consiguen los recursos para emprender todas estas acciones de propuesta política, ¿no? Ya sea desde lo que fue la experiencia en el recorrido que hiciste tú para la recolección de las firmas, e incluso las actividades que se están realizando ahorita para poder conseguir los recursos, pues, con los que esta delegación del CNI podrá viajar a Europa, ¿no? Porque creo que es válida la pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Pues, ¿de dónde provienen estos recursos? Ya que, pues, efectivamente, para muchas instituciones, los pueblos originarios, las personas de pueblos originarios no son sujetas a capacidad de crédito por no poder comprobar los ingresos suficientes para ello, ¿no? Desde la perspectiva de estas instituciones bancarias, que además sobra un poco decirlo, pero somos un país que tiene una población donde alrededor de un 60% no puede acceder, ¿no? a este tipo de productos del mercado financiero. Pero entonces, Marichu, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hace el CNI para financiar, para conseguir estos recursos? ¿Cómo le hacen las comunidades? ¿No? Me parece que eso es algo muy importante que, entre muchas otras cosas, que le podemos aprender a los pueblos y a las comunidades indígenas, ¿no? De cómo conseguir estos recursos para emprender, pues, estas iniciativas políticas. Entonces, si nos pudieras compartir, Marichu, por favor. Claro que sí. Esto me remota cuando anduvimos visitando las diferentes comunidades, una de ir por las firmas y otra de ir a acercarnos a estas comunidades que a través de la población creo que te perdimos, Marichu. ¿Nos escuchas, Marichu? Bien, este, fueron acercándose en este proceso y que juntos fuimos haciendo posible este trabajo y que fue con apoyo de todos y todas, desde las comunidades, desde los colectivos, desde organizaciones hermanas que también luchan y resisten aquí en México. Y, y bueno, ahora es igual, pues, este, hay comunidades que ya están aportando uno o dos pesos para hacer posible este, este viaje y este, y más aparte las diferentes actividades que se están haciendo a través de rifas, trabajos, este, colectivos, este, venta de algunas objetos, este, que se tienen en las mismas comunidades y todo esto se está haciendo pues un, una cajita, se puede decir, donde podemos ir juntando, hay hermanos, hay colectivos que están trabajando también junto con gente de CNI, hermanos de CNI, de comunidades y bueno, es como se, se está consiguiendo para hacer posible esta visita a, a estas comunidades, este, de estas otras geografías. Entonces, este, pues es muy importante porque es una lucha colectiva, ¿verdad? No es nada más de, de, este, decir de, de una comunidad o dos, sino que es una lucha colectiva, es como se ha venido haciendo, es como se hizo el recorrido en el 2017, 2018 y que hoy, este, bueno, se está trabajando en eso, se están consiguiendo recursos para hacer posible esta visita con estos otros hermanos. Acabamos de tener un taller del CNI y se veía con, con gusto este, esa preparación para participar en estas otras geografías y el trabajo que se está haciendo, pues, este colectivo para conseguir estos recursos y, y, y mucho, pues, se, se, se agradece al, al colectivo llegó la hora de los pueblos que también le ha echado muchas ganas a, a apoyar en conseguir, este, recursos, este, haciendo actividades, vendiendo algunos productos, haciendo rifas y es como se ha venido, pues, consiguiendo este recurso, ¿verdad? Este, para hacer posible este caminar de estas comunidades y, bueno, ahora con mayor razón de, de hacer posible que llegue esta delegación hasta, hasta ya sabemos que es difícil porque se ocupa más dinero, este, es en euros y, y sabemos que cuesta mucho a comparación del peso, pues, mexicano, bueno, entonces, sí es trabajar más para poder conseguir, pero, ahí vamos, ¿verdad? Lo, lo más importante es este, que siempre estas actividades que, que, que nuestros hermanos zapatistas nos ponen el ejemplo, son actividades que nos animan y, y nos alientan y, y, bueno, el verles que, que sí es posible, ¿verdad? Que sí es posible, así como en las comunidades, todo es a través de asambleas, si hay cooperaciones, se, se dice en una asamblea vamos a aportar tanto porque se va a tener una comisión que va a asistir a tal lado y se cooperan todos, entonces, este, pues, es algo así parecido que las diferentes comunidades están también poniendo su, su parte y, y otros hermanos que, que están agrupados en colectivos que también están trabajando para hacer posible este, que esta delegación pueda participar en esta travesía, este, por estas otras geografías, ¿verdad? Allá en, en Europa. Muy importante esto que, eh, nos dices, Mari Chuy, porque vemos como todo es un esfuerzo colectivo, un trabajo conjunto, eh, seguramente, eh, muchos, eh, y muchas de las personas que nos acompañan en esta transmisión estén preguntándose en este momento cómo pueden contribuir, eh, con su granito de arena para, eh, apoyar, este, los trabajos que se van a hacer con esta travesía por la vida, eh, ahorita va a aparecer ahí en, eh, los comentarios, eh, una liga, hay un, un cartel conmemorativo de la, eh, travesía por la vida, y pues al adquirir ese cartel ustedes estarán apoyando, eh, la realización de estos, eh, trabajos, no, la, las comunidades indígenas tienen una tradición eh, histórica, no, de, de gestionar la economía de forma comunitaria, no, no de forma individual, no, y creo que esta herencia, no, ha sido muy importante, eh, para acompañar, eh, procesos, eh, políticos como el que estamos viendo hoy día, eh, ya, eh, hemos hablado un poco de, de la importancia, eh, de la travesía, eh, un poco del recibimiento, un tanto en, en las otras mesas, ya hemos, eh, visto quiénes son los compañeros que componen esta, este primer escuadrón que ya está en España, eh, Juan, nos quisieras compartir si tienes conocimiento, eh, con, con que ya nos adelantaste un poquito, no, que se van a estar reuniendo con colectivos, con organizaciones que resisten, que defienden la vida en, en Europa, en lo que ahora se llama, pues, la tierra insumisa, ¿no? Donde también hay compañeras y compañeros y compañeroas que no se rinden, que no claudican, eh, y que siguen resistiendo, ¿no? Eh, tendrás conocimiento de, de cuáles son algunos de estos, eh, esfuerzos organizativos con los que tendrán contacto, eh, los compañeros y las compañeras en su travesía, en este, que se denomina apenas el primer capítulo Europa, porque, eh, si no, por si no fuera poco y por si no va a estar a cruzar el Atlántico para recorrer este continente, los compañeros y las compañeras, pues, pretenden, ¿no? Hacer un recorrido por los, eh, cinco continentes, pero en esta, en este primer capítulo, ¿sabes con quiénes, eh, se van a reunir o dónde podríamos, pudiéramos tener conocimiento o estar al tanto de, de, de los encuentros que van a tener? Es una muy buena pregunta, eh, en, eh, la página caminoalandar.org caminoalandar.org estamos dando información de los distintos colectivos que van a darle acogida a los, eh, las compañeras y los compañeros zapatistas que, que viajan y es muy interesante la solidaridad también que se ha manifestado en, eh, Europa y que es complementaria de toda la que estaba mencionando Marichuy, eh, estas colectas que se están haciendo de, eh, a peso por peso aquí en México, allá se están haciendo de euro por euro y, y realmente hay mucha gente que se ha involucrado en brindarle hospitalidad a gente que ya les ha brindado hospitalidad en México y esto es muy conmovedor porque incluso atraviesa las generaciones, pongo un ejemplo, una de las principales voceras del pueblo Sami que se opone en el norte de Europa a la construcción del tren transártico es descendiente de un señor que hace muchos años vino aquí a Chiapas y que se, eh, iluminó políticamente con las posibilidades que estaban naciendo hace casi 30 años aquí y entonces ahora su descendiente es quien le da la bienvenida a las nuevas generaciones zapatistas entonces es un camino ya muy largo tiene que ver con colectivos que están luchando en distintos niveles pero también con figuras políticas importantes por ejemplo Varoufakis que fue el secretario de economía de Grecia eh recordarás que hubo este momento en que Grecia se negaba a pagar una una deuda que era impagable en la comunidad económica europea y Varoufakis llevaba las negociaciones de una manera bastante heterodoxa bueno acabó saliendo del gobierno griego y fundó eh eh un proyecto todavía que es la crear eh un partido transeuropeo es decir que no solo no sea de un país sino que globalice eh las preocupaciones porque considera que hay muchos problemas hoy en día que solo se pueden resolver entre todos y la pandemia lo ha eh manifestado eh unos países tenían hospitales pero les faltaban enfermeras otras tenían enfermeras pero no tenían hospitales a otros les faltaban medicamentos en fin hay problemas que solo se pueden resolver entre todos en un sentido comunitario entonces a ellos les ha interesado muchísimo discutir el tema de comunidad hay hay grupos como La Paz por ejemplo yo he estado con ellos es un grupo eh del norte de Italia de Brescia eh en donde bueno ellos ya están haciendo toda una serie de actividades para darles la bienvenida va a haber una reunión importante en Francia se están eh involucrando colectivos que no estaban previstos al principio en el recorrido por ejemplo en lugares como Polonia de modo que esto está creciendo día con día y es muy interesante como de de distintos modos y con distintas posturas porque por ejemplo en España eh colectivos de Cataluña que son independentistas están muy interesados en discutir de autonomías con las compañeras y los compañeros zapatistas pero también en la misma España hay colectivos de otras eh comunidades de España que no son independentistas y que también están muy interesados en esta discusión entonces eh se están articulando muy diversos grupos y y y día con día van saliendo señales de un camino que todavía no está trazado no conocemos la ruta pero es muy interesante la respuesta en distintos órdenes y en distintos niveles eh que ha llegado ¿no? Incluso por ejemplo el Instituto Cervantes eh que que se dedica a promover la lengua castellana y las demás lenguas de España ha dicho debemos escuchar a nuestros hermanos que vienen de Ultramar en los idiomas en los que quieran hablar con nosotros entonces es es una acogida que me parece que va a ser muy productiva muy muy interesante y y muy emocionante ¿no? esto que nos cuentas de cómo ya comienzan a conectarse generaciones ya estamos a veintisiete años de levantamiento zapatista eh alguna eh de nuestras compañeras que va en el escuadrón cuatrocientos dos uno me parece dice que es Lupita ella creció nació y creció dentro de la resistencia vemos ya también este recambio generacional en la en las luchas de otras latitudes eh ahorita me me vino a la a la mente ¿no? eh comentando todos estos encuentros que van a tener todas estas eh intercambio de ideas ¿no? todos estos diálogos que que van a tener los compañeros un eh episodio muy particular y muy eh propio además de de la hermana república del twitter ¿no? donde eh el en la llegada de del digamos el desembarco ¿no? de de la de la delegación de la primera delegación de compañeras y compañeros pues eh muestran un un pequeño video de unos tres seis segundos ¿no? donde vemos a los compañeros y a las compañeras bailando una cumbia ¿no? y y decían que si acaso eh eso es lo lo que iban o lo que van a hacer los compañeros ahí en Europa ¿no? ya vimos que además de bailar cumbias pues van a tener toda esta serie eh de cambios ¿no? con distintas organizaciones además de preguntarle a Marichuy si a ella le gusta bailar también las cumbias eh nos gustaría eh que nos platiques Marichuy eh hay hay una un aspecto muy importante de esta eh travesía y que de hecho lo vimos desde desde tu candidatura ¿no? fue creo que muy importante eh que en un país como México donde tenemos eh muy lamentablemente pues una alta tasa de feminicidios ¿no? donde eh asesinan a once mujeres al día y desaparecen eh otras tantas eh compañeras pues que la eh vocera de este eh congreso nacional indígena y consejo indígena de gobierno se decidiera en asamblea que fuera eh una mujer ¿no? y que fuera eh además eh pues eh una mujer digamos de tu edad ¿no? eh no no eh una mujer joven sino ya una eh compañera experimentada en la en la lucha organizativa eh dentro del CNI eh a mí me gustaría que nos compartieras un poquito más cómo ha sido tu experiencia eh cómo han sido eh también este parteaguas ¿no? que que tú has abierto y y que ha significado eh tu vocería y tu candidatura como eh primera mujer perteneciente a una eh comunidad indígena que buscó pues su registro eh si nos pudieras compartir cómo han sido estos encuentros que ustedes han tenido porque además de los encuentros que realizan las compañeras zapatistas en territorio autónomo sabemos que eh las compañeras del congreso nacional indígena también tienen encuentros eh propios ¿no? si no si nos quisieras compartir un poquito de esto y también cómo cómo está viviendo el el CNI este recambio generacional ¿no? de de incorporar a los más jóvenes y a las más jóvenes a las tareas organizativas Sí, claro. Pues el hecho de pues que una asamblea en el quinto congreso que se realizó eh Chiapas justamente y que se pensara la importancia de encabezar este proceso eh con miras de visibilizar los problemas que se viven en las comunidades y sobre todo la participación eh de la mujer eh eh pues ha significado eso pues de la importancia de darle voz presencia eh a las mujeres a las mujeres que luchan y resisten y sobre todo las mujeres que que caminan en las comunidades en los pueblos que es eh muy difícil eh y si los eh si los pueblos no son este visibles o las mujeres eh pues estamos peor decíamos ¿Vean? entonces eh fue un símbolo eh de mi participación el hecho de que me propuso la asamblea pues iba con ese mensaje de que en esta nueva forma organizativa para poder derrocar este sistema capitalista y patriarcal era es importante era importante importante la participación de la mujer y que se le debe considerar también como parte este fundamental ¿Verdad? Para hacer posible este cambio entonces este pues es algo que se está construyendo yo sé que que falta todavía este porque no es este no es algo que ya se tiene sino que es algo que se está construyendo es algo que que se está este caminando al interior de las comunidades y a raíz de que de que tuvimos esta participación y digo tuvimos porque fue un consejo indígena de gobierno fue algo colectivo fueron hombres y mujeres mandatadas desde sus comunidades que participaron y bueno yo fui la vocera pero yo este fui parte de todo un colectivo que caminó en este proceso electoral y que la tarea fundamental que se nos encomendó es ir a escuchar esas otras luchas aquí en México ¿Verdad? Es que con los diferentes pueblos es ir también a manifestar la importancia de la participación de la mujer en las tareas de la comunidad en las tareas de de este este trabajo tan importante este colectivo dentro por eso deseamos este vamos a buscar los trabajadores del campo y la ciudad entonces quería como esa relación con estas otras luchas que no solamente eran de las comunidades sino que también en la ciudad y eso fue haciendo posible de que tantas organizaciones que fuimos encontrando de mujeres que que luchan en la ciudad y que y entonces eso nos hizo ver que los pueblos pues no están solos hay otras luchas que también están desarrollándose y que hay mujeres también que se están organizando entonces eso anima también a la importancia de de la participación de la mujer y y pues este era el mensaje verdad de de darle voz y darle visibilidad a la mujer que también este a través del tiempo pues no ha sido visible su lucha ha sido una lucha que ha estado siempre atrás de 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 los compañeros y no hay veces hay mujeres que que han sido muy importantes en históricamente y que y que no se les ha tomado en cuenta verdad entonces este esto este recorrido fue ese mensaje claro de aquí en adelante si queremos realmente destruir este sistema capitalista patriarcal machista tiene que participar la mujer no va a venir de arriba lo tenemos que construir juntos hombres y mujeres verdad entonces este y deseamos es que en las asambleas muchas veces este en las comunidades es bien cómodo mandatar al compañero al esposo al hermano al papá pero también la mujer puede dejar sus trabajos de la casa y participar y no lo han puesto este claro pues las compañeras zapatistas con su organización tan importante de hecho cuando iniciamos la el recorrido pues iniciamos por los caracoles zapatistas y vimos la organización tan importante que tienen las compañeras y que han logrado pues entonces eso es este pues la fuerza que que nos da a las demás mujeres que estamos en otras regiones de este país y que pero y y siempre decimos pues si las compañeras pueden porque no lo vamos a hacer nosotras porque no entonces este pues eso es eso fue el mensaje y y este y creo que que nosotros después de que nos decían bueno es que no consiguieron las firmas este o ya no van a participar y nosotros decíamos es que nosotros si logramos el objetivo que nos planteamos si logramos llegar a esas otras regiones y logramos llegar en otros pueblos y pudimos acercar estas otras luchas entonces este pues por eso decimos si es posible así si nos planteamos hacer algo si lo podemos lograr y bueno este estamos en eso en construir esa fuerza tan importante de las mujeres desde nuestros pueblos para ir construyendo este esta nueva forma para ir derrocando este sistema de muerte que está acabando con todos y que y que va este si lo dejamos que avance pues va a destruir nuestras comunidades y va a destruir las ciudades y va a destruir todo entonces por eso igual que nuestros hermanos zapatistas soñamos que esto sí puede ser posible y por eso es necesario caminarlo junto hombres mujeres de igual manera si queremos realmente que que podamos dar este otro paso tan importante y claro que sí también este si me gusta bailar la cumbia para despedirnos al reto con una con una cumbia muy muy importante todo lo que nos compartes Marichuy muy interesante a mí me gustaría destacar esta parte que comentas de que si se cumplió el cometido de la de la gira que se realizó no y de y de todo este proceso organizativo que surgió a raíz de la colecta de las firmas como bien dicen las compañeras zapatistas son pioneras no en mostrarnos el camino de de cómo las mujeres podemos participar también en cargos políticos de importancia no de de sumarnos a las comisiones de no solo estar en las tareas de logística o en las tareas de cuidado que muchas veces es a donde se nos relega no y digo se nos relega porque desde esta cultura patriarcal esas son las tareas de cuidado son consideradas tareas de menor importancia no sin embargo pues son vitales no de ahí que pues las principales defensoras de la vida en muchas de las comunidades pues sean las mujeres no son quienes en muchos casos como en las contaminaciones por ejemplo de ríos no de los mantos acuíferos son son quienes primero dan cuenta de de que esto está ocurriendo y por otro lado creo que decirte a ti también que eres ejemplo y eres pionera también para muchas generaciones sobre todo de mujeres de las que son más jóvenes y que tal vez no tuvieron oportunidad de conocer más de cerca esta estas primeras etapas del levantamiento de la ZLN porque además Marichuy de participar en el en el CNI desde su fundación en 1996 de dedicarse a las medicinas alternativas ella es una compañera que digamos como lo dirían nuestras compañeras zapatistas pues tiene también su marido tiene también sus hijos y sin embargo es muy importante yo quiero decirlo porque eso no significa que Marichuy se va a quedar solo en su casa no Marichuy ha salido a recorrer el país y a decirnos a todas las mujeres no solo a las mujeres del campo de las comunidades sino también a la a las mujeres de la ciudad no porque aunque a veces creyéramos que eso no ocurre en las ciudades también pasa que a veces las mujeres pues se quedan no solo en esos papeles y no se les permite participar no aquí lo que nos está diciendo Marichuy es que no hay que pedir permiso hay que hacer las cosas no hay que tomar nuestra voz y hacernos escuchar para cerrar este bloque y ahorita demos paso a algunas preguntas y comentarios de quienes nos están escuchando me gustaría preguntarte Juan o que tú nos comentes sobre todo en este sentido de los relevos generacionales no al menos en México quienes digamos o mayormente quienes acompañamos este tipo de iniciativas somos gente que por lo menos ya habíamos nacido en mil novecientos noventa y cuatro algunos ya con con tenían varios años no participaron desde desde ese entonces pero hay algunos otros compañeros y compañeras que afortunadamente se están acercando a escuchar a conocer este tipo de iniciativas a acercarse a averiguar de qué se trata esta otra forma de hacer política de tener participación este en en el rumbo no de de la de las cosas que van a afectar pues nuestra nuestro destino y el de nuestras comunidades y que son pues jóvenes que han nacido apenas en en a principios de este milenio no en en los dos mil son son compañeros y compañeras muy jóvenes tú que que les podrías decir a ellos y a ellas respecto de este tipo de iniciativas de los cambios que han tenido no a lo largo de estos veintisiete años por lo menos aquí en México la situación de ser joven hoy en día es una situación apremiante porque el horizonte del planeta es muy muy negativo y la mayoría de los jóvenes están entendiendo mucho más rápido de lo que entendieron otras generaciones que la lucha por la ecología la lucha por la equidad la lucha contra la discriminación son luchas de supervivencia o sea ya no es un plazo que se pueda posponer y decir bueno ahora no hacemos nada y que sean otras generaciones que sean mis hijos que sean mis nietos los que los que hereden el problema no ahora lo que queda y desgraciadamente el mundo que les estamos legando es tan complejo y está tan deteriorado que si no se implican no vamos a sobrevivir entonces yo creo que hoy en día muchos jóvenes mucho más rápido de lo que otros lo hicimos están entrando en sintonía con todas estas cosas hay que recordar por ejemplo la gran voz internacional de Greta Thunberg no es un adolescente que dijo me han robado mis sueños no y es llegó hasta las naciones unidas en un velero por supuesto porque no cree en en los vehículos contaminantes a protestar y no es casual pues que sea que sea una persona tan joven la que la que se ha convertido en un símbolo decisivo para todos nosotros y yo creo que debemos también entender que que esta lucha debe romper ciertas barreras y una de las barreras que han sido muy tóxicas en méxico es y que tiene que ver con una organización patriarcal de la autoridad es el considerar que la gente más joven no tiene suficientes recursos suficiente valía suficiente autoridad para decidir las cosas por ella misma y que se tiene que incorporar a lo que están haciendo sus mayores y esto es válido para casi todos los órdenes de la participación ciudadana y política entonces yo creo que una lección muy buena que estamos recibiendo ahora y también con todos los vínculos que se establecen en la comunidad virtual es que la gran solidaridad que ha despertado este viaje está siendo apoyada por los jóvenes lo que pasó también por ejemplo en eeuu con el candidato que era pues el más radical de todos bernie sanders la mayoría de sus apoyadores eran jóvenes que habían hecho además donativos muy pequeños una cosa parecida a la que estamos viendo aquí o sea no era el candidato de las grandes corporaciones y de la gente que disfrazaba intereses políticos de filantropía ciudadana sino que era el candidato de comunidades jóvenes que aportaban poco pero que eran muchos y eso lo estamos viendo replicado en muchos niveles y creo que es parte de este caldo de cultivo de esta masa crítica que está apoyando ahora la travesía por la vida lo cual a mí me llena de esperanza no la la esperanza no es algo que debemos dar por sentado es algo que se conjuga es algo que tenemos que crear entre todos y creo que buena parte de los creadores de esta esperanza son las nuevas generaciones que se han involucrado al tema gracias juan bueno les enviamos saludos a nuestros compañeros que están en monterrey en guadalajara en istacalco en cataluña en la patagonia también a los compas y las compas de la sexta grietas del norte en realidad pues todos estamos muy emocionados de que nos estén acompañando el día de hoy juan y marichuy y tenemos por acá algunas preguntas que voy a leer y pues ahorita ustedes pueden contestar la la que guste bueno nos pregunta marta mata cómo nos podemos enterar de las experiencias y acuerdos que habrá durante la travesía quien quiere así que es abierto juan si ya no yo recuerdo sí a ver es que todos estamos tratando de involucrarnos en proyectos informativos en plataformas en en formas de de enterarnos no y es algo que estamos creando entre todos eh yo pertenezco a a un grupo eh que está haciendo eh esta página que se llama camino al andar y ahí estamos tratando de dar cuenta de lo que está pasando entonces si la gente entra camino al andar punto org va a encontrar bastante información sobre los colectivos eh que van a recibir a los eh compañeros y las compañeras sobre las rutas que se van a ir trazando eh en fines eh tenemos una sección que se llama bitácora de viaje que que trata de responder a esto y también tenemos una sección eso es muy importante que se llama espejos en donde tenemos eh los enlaces con muchos otros sitios que están en la misma tarea entonces eh digamos que entre todos estamos haciendo como un sitio de sitios entonces si entran al nuestro y van espejos podrán también entrar a otros sitios que están tratando de cubrir esto gracias Juan bueno eh nos pregunta Natalia desde Uruguay nos comenta que allá vivieron eh quince años de lo que se llama progresismo con José Mujica muy reconocido dice en México y pues fue también uno de los impulsores de 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 algunos de los megaproyectos eh que viven allá como el de las papeleras y nos dice que ahora en México es el turno eh de la cuadra de la cuarta transformación eh de López Obrado un proyecto de despojo y militarización y ella nos dice que le gustaría saber la opinión eh de Marichuy de Juan de pues cuál es cuál es cuál es el contexto que esto marca para eh las luchas contra los megaproyectos si hay alguna eh situación distinta sobre todo teniendo en cuenta la la popularidad del nuevo presidente entre algunos sectores y que se han emprendido campañas de desprestigio hacia los eh movimientos y comunidades organizadas en contra del capital. Marichuy si te gustaría eh compartir si tú observas alguna diferencia o qué opinas de eh de cómo es la organización en este nuevo contexto de de un cambio de gobierno o sea realmente hay cambio o no lo hay desde tu desde tu experiencia. Claro eh sí lo que puedo opinar es que nosotros los pueblos no vemos ningún cambio a lo menos para los pueblos la situación ha empeorado y ha empeorado porque justamente hay más persecución y muerte hay este a pues han asesinado algunos compañeros nuestros este de algunas comunidades que se han opuesto eh ante la introducción de estos megaproyectos pues ahí está en un ejemplo de nuestro hermano Samir Samir Flores Soberanes que que después de que hubo la visita de de este presidente AMLO este justamente él levantó la voz y dijo que 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 había hecho un compromiso de que primero los pueblos y que y que tenía que parar esta este este termo termo termoeléctrica este y y fue asesinado a nuestro nuestro hermano Samir entonces este y pues se atrevió a decir este presidente de que eran este eh pues unos conservadores pues este 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 entonces queda claro el mensaje pues de ahí para acá vimos que que la situación de los pueblos pues no iba a haber cambio que iba a ser igual que aunque hay otro este presidente que se dice que es de de y que primero los pobres y primero los pueblos eh una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que se hace y eso lo han dicho las comunidades este que que hemos venido teniendo nuestras asambleas nuestras reuniones este y y que no solamente es ahí este con nuestro hermano Samir sino en otras regiones del país donde se está viviendo este la situación de justamente la la imposición de estos megaproyectos y donde hay oposición donde las comunidades no están de acuerdo y pues él ha dicho por ejemplo lo del Tren Maya va este ha dicho va porque va va este entonces eh se están haciendo estas consultas simuladas de que pues como que hago que te consulto pero luego son consultas que están amañadas y que van con el fin de que la gente diga que sí o las dádivas que se están llevando en las comunidades este para que pues se deje libertad y se pongan estos megaproyectos entonces nosotros vemos desde los pueblos de que no hay ningún cambio es darle seguimiento a algo que ya se tiene acordado y se cerró todo micrófono Marichu van a traer este despojo a las comunidades pues se van a llevar a cabo este a pesar de que haya esta este organización para impedir que se lleven a cabo da entonces lo que yo digo es eso que no vemos ningún cambio al contrario este se ha puesto más difícil esta este situación de los pueblos que están resistiendo y que se están oponiendo ante este despojo que que se que se tiene. Gracias Marichu y te gustaría agregar algo en este sentido Juan. Simplemente confirmar todo lo que acaba de decir tan elocuentemente Marichu y hace apenas unos días el líder Jackie Tomás Rojo Valencia fue asesinado eh los defensores eh de la tierra los defensores de los recursos naturales eh están en el objetivo de las grandes corporaciones del crimen organizado y también de los gobiernos locales que están en combinación con las grandes corporaciones y con el crimen organizado eh no se ha detenido la minería a cielo abierto que hacen compañías en compañías canadienses en México en condiciones que están prohibidas en Canadá pero que aquí se realizan entonces eh la la situación en ese sentido pues no ha cambiado y claro la la demagogia puede culpar a los adversarios del gobierno como conservadores pero uno se pregunta si es eh renovador o progresista un un gobierno que deja las cosas tal y como estaban antes aliado al gran capital el tren Maya que es un despropósito que va a desplazar cinco millones de pasajeros al año que es la misma cantidad de turistas que recibe Cancún esos cinco millones de pasajeros van a tener escalas en lugares donde va a haber nuevos hoteles cafeterías bares discotecas prostíbulos en fin todo lo que acarrea eh el turismo eh y que además básicamente fortalece a empresas transnacionales que se van a afincar ahí o empresas monopolios eh eh mexicanos que van a extender todavía más su dominio a esa zona poniendo en riesgo los recursos naturales la reserva de la biosfera de Calakmul por ejemplo e incluso zonas arqueológicas que no han sido exploradas pero que ya se sabe que existen por las pruebas eh LIDAR no de radar y estas zonas pues van a entrar eh obviamente en una situación de deterioro de deterioro o de peligro por la construcción del tren entonces eso es un proyecto que de Maya solo tiene el nombre y que en en modo alguno eh obedece a una política de que uno pensaría que fuera de izquierda eh para nada y y otra cosa que hemos visto aquí que si hay una austeridad terrible no se habla incluso ya de un austericidio porque no hay gasto público hay una austeridad enorme cosa que podríamos celebrar para evitar la corrupción desde luego pero no dice pero en qué se invierte se va a invertir en megaproyectos que no tienen ningún eh ningún sentido porque no están repartiendo los recursos entre todos que es lo que significaría un auténtico desarrollo y por desgracia esto lo estamos viendo y las consultas como dijo Marichuy básicamente son amañadas eh ha habido resultados de pronto positivos como por ejemplo en Mexicali que se pudo echar para atrás una cervecera internacional del grupo eh Constellation Brands el grupo que compró Corona eh la comunidad estaba ya muy organizada eso hay que decirlo porque el ayuntamiento de Mexicali había tratado de privatizar el agua algo verdaderamente aberrante y entonces se opusieron a privatizar el agua ya estaban muy sensibilizados a ese tema y entonces los algodoneros de Mexicali dijeron ahora nos van a quitar el agua nosotros los que cultivamos el algodón y que viene esto del río Colorado que ya es muy poca agua de por sí porque la mayor parte del agua se la queda Estados Unidos y como ya había una lucha primero para defender el agua en la ciudad se unieron lo suficiente para que la consulta tuviera sentido y afortunadamente se pudo echar para atrás ese proyecto absurdo de en un lugar donde no hay agua en el desierto usar la poca agua para hacer cerveza de una compañía extranjera a quien se le ocurre no ahí sí triunfó una consulta pero por por una condición previa que era esta organización popular eh en 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 lo general las consultas han estado a mayar amañadas y han beneficiado proyectos que en modo alguno benefician a las comunidades. Sí así es Juan muchas gracias por compartir nuestra opinión y pues solo agregar no a esto último que decías que además de que son proyectos de capital eh en mucho caso extranjero eh las eh partidas que que estos eh proyectos van a generar en el caso del tren maya y del tren interoceánico van a ir a ir a parar eh directamente a las arcas de la Secretaría de Defensa Nacional por un lado y en el caso del eh del corredor transítmico irán a parar a las arcas de la eh Secretaría de Marina no algo gravísimo la la militarización cada vez más que estamos eh viviendo y que pues desafortunadamente no se ha eh detenido no con este cambio eh de gobierno bueno eh ya vamos eh a a cerrar digo tenemos un un tiempo este que 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 nos condiciona ¿No? Pero eh esperemos encontrarnos en otras oportunidades para seguir eh compartiendo para seguir charlando enviamos más saludos a nuestros compañeros y compañeras que nos ven eh desde Nueva York en San Luis Potosí en Comitán y San Cristóbal en Chiapas en Uruguay y en Jalapa Veracruz en México también eh quisiéramos recordarles eh a los compañeros que eh nos están compañeras que nos están viendo desde desde otras eh geografías desde Europa hay eh también iniciativas para apoyar eh esta travesía por la vida y hay un juego de mesa inspirado en el zapatismo que eh se está eh distribuyendo y todo lo recaudado pues va a ser para eh todos los fondos van van a ser para apoyar esta lucha pueden escribir al correo electrónico juego de mesa punto subcomisión arroba gmail punto com esto para los compañeros que están en Europa para los compañeros que son de México eh hay que escribir a la página eh de Facebook del rincón zapatista pidiendo informes por el juego de mesa ellos lo van a distribuir acá y eh insisto todos los recursos que se generan van a ser para apoyar estos trabajos ¿No? Lo 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 construimos en colectivo lo apoyamos no hay este aquí manos este invisibles ni oscuras ni 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 de otros eh rincones planetarios eh ya por último eh Juan Marichu y si si se quieren eh despedir de de los compañeros y compañeras que que nos están escuchando agradecerles una vez más este fue el último episodio de esta serie titular escuadrón cuatrocientos veintiuno la travesía por la vida eh eh esperen noticias de nosotros en nuestras redes sociales red universitaria anticapitalista adelante Juan Marichu y lo que gracias. Gracias. Sí, gracias. Bueno, nada más dar las gracias, disculparme una vez más por este problema que tuve con la electricidad eh eh ahora está diluviando aquí tenía miedo de que se volviera a ir la luz pero afortunadamente pudimos estar juntos eh y compartir como siempre las palabras eh con Marichu y es un privilegio eh nos ha dado mucha esperanza la lucha que ella con tantas personas eh han hecho y creo que estamos nosotros ante una puerta que se ha abierto de la manera más inesperada gracias a la vocación de los compañeros zapatistas que es este viaje al otro lado del mar un contraviaje eh a bordo de una montaña algo que podría parecer digno del realismo mágico pero que las compañeras y los compañeros y los compañeroas eh zapatistas han convertido en realidad muchas gracias a todos los que y todos los que nos acompañarán muchas gracias Juan Marichu Sí, también de mi parte pues agradecerles y pues saludos a Juan o que sea por esta vía este gusto de verte otra vez este y y bueno también a los compañeros compañeras que se están organizando para hacer posible esta travesía y que nos hemos dado cuenta por las redes redes por la información que se organización tan importante que están llevando a cabo pues agradecer que que eso es lo que anima también y es lo que nos anima a los pueblos de de México a los pueblos del CNI a que hay otras luchas y esas otras luchas también sueñan de esta construcción de este mundo donde se quepan muchos mundos como lo han dicho nuestros hermanos zapatistas y que y que son un ejemplo pues que que como que ellos nosotros decimos siempre que son nuestros hermanos mayores ¿Va? Entonces este pues siempre un hermano mayor es aquel que nos va guiando ¿Va? Y nos va orientando este cómo se puede hacer y y ahora pues les pues ya ahí está el ejemplo ellos ya andan por por allá este con estos hermanos también que están este preparándose organizándose y y esto este queda claro que entre todos podemos ir construyendo este otro mundo donde quepan muchos mundos entonces saludarles desde este espacio y decir que que es la única forma que que soñamos y que tenemos que ir construyendo para hacer posible de acabar con este sistema de muerte. entre todos lo podemos lograr y está claro que sí se puede. Muchas gracias Marichu y abrazos fraternos. Muchas gracias por compartirnos tu lucecita muchas gracias Juan por compartir la reflexión aguda siempre muchas gracias a todas a todos y a todas quienes estuvieron acompañando a lo largo de estos siete capítulos y bueno nos despedimos con una cumbia si no la ponen aquí pónganla en su casa porque de esto se trata también la lucha no de de ser mejores personas y de disfrutar aquí no hay decretos de pensamiento. Aquí abrazamos la diferencia y la celebramos. Buenita noche a todos y a todas donde quiera que se encuentren hasta luego. Gracias. Gracias.